Hola a todos y a todas, bienvenidos a vblog.saul Soy Saulo Crono y al día de hoy tenemos un reto Si, me taggearon En la parte de abajo dejo el nombre de las personas que me taggearon En este caso es mi amiga Mari de IVP3 y Sebastián CL Y es que vamos a hacer el día de hoy el reto del Mixed Makeup Challenge ¡Tamadie! Yo no quiero, yo no quiero Comenzamos Pues, bueno, aquí tenemos unos papelitos Bueno, los tengo en la parte de acá, no se los muestro Porque, pues, qué flojera Los tengo ya revueltos, unos son cuadrados En los cuadrados tengo una cosa Y en los redondos tengo otra Bueno, sí, qué rara explicación Pero bueno, vamos a empezar Están al azar y vamos a agarrar lo que nos caiga Y tenemos de este lado que me voy a poner Pintura de payaso Vamos a ver en dónde me tocan ¡En las ne... ¡Ah! ¿Qué dijeron? Pintura de payaso en las mejillas ¡Venga! A la madre, se lo estoy pasando Chinga, no me traje nada para limpiarme Ni modo, siguiente papelito Ojos ¿Ojos? ¿No eran párpados? El redineado Chinga, madre Bueno, a ver, me toca el... El rimel No, rimel para tu sombra ¡Ah! Chinga, madre Ojalá que se ponga así esta madre Ay, creo que ya me puse mucho Chinga ¡Ay! ¡No me piqué el ojo! ¡No me piqué la ceja, chinga! Carajo, parezco pu... Siguiente Cara Base ¿Es normal, no? Sí, no, chicas Comenten en la parte de abajo Sí la base Es normal en la cara ¡Ah, madre! Siguiente ¡Esta madre! Me deben ver bien cagados Están viendo mucho de mí ¡Trompa! Y nos vamos a poner... ¡Tatararán, tará! ¡Delineador! ¿Es en la boca? No, es en los ojos Pero te tocó eso Así que dale Este sí con el espejo ¡Delineador! 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 Ando echando la fiesta Y ando pisteando Y esto es lo que pasa Cuando uno se pone a pistear Y grabar No lo hagan, chavos Y encima prometí Que me iba a salir así Por las siguientes chelas ¡Delineador! Yo lo grabaría Pero no a ellos Ya está muy oscuro Gracias a Dios ¡Qué pinche pena! A ver si me asusto a alguien ¡Último! ¡Tarararán, tarán! ¿Labial en las pestañas? No mames Eso es imposible Sí es imposible, ¿no? Bueno, ¿cómo es imposible? Me lo voy a poner en los párpados Porque no tenemos sombra Sí, porque sí es... No mames Si no Dale como el de algo Muchas gracias por acompañarnos En uveblog.saul Mis redes sociales se encuentran En la parte de abajo Y quiero nominar a Jessy De U-Club Y también A cualquiera Del equipo De Sirin X Estudio Los veo muy pronto En el siguiente video Les dejo unas recomendaciones Y no olviden pasarse En la parte de abajo Se encuentra U-Club Por favor Cuando tome No permitan que la gente Los manipule Porque acaban así Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Hasta luego ¡Ya! ¡Vacen algo para limpiarme!